La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca, designó este jueves a su nuevo dirigente, el arquitecto Orlando Emilio Hernández Montes, quien dentro de los próximos días presentará un plan de trabajo, así como una iniciativa de ley en el Congreso del Estado de Oaxaca, para la revisión de contratos y licitaciones de la obra pública en la entidad, esto a fin de designar la obra en materia de infraestructura a constructoras oaxaqueñas. Presentar la iniciativa de la Ley de Desarrollo de Obra Pública es una oportunidad para la revisión y aprobación de la misma, que el presupuesto del Estado en las infraestructuras se use de forma adecuada y que todos los agremiados a la CEMIC tengan la oportunidad de participar en las licitaciones de la obra, puntualizó Hernández Montes. Y lo que queremos es en forma inmediata hacer una propuesta a la legislatura para su revisión y aprobación, para que realmente nos apeguemos prácticamente a esta ley y todos los constructores tengamos, obviamente, mejores posibilidades. Y el plan de trabajo es que todos los agremiados a la Cámara tengamos prácticamente la oportunidad de participar dentro de las licitaciones de obra pública, que seguramente van a ser muy importantes para nuestro Estado. Y en ese sentido, la Cámara y los afiliados siempre han estado pendientes y siempre hemos optado por que la licitación pública sea el mejor medio para obtención de la obra. Respecto a la investigación que realiza la Contraloría del Estado sobre el supuesto desvío de recursos de casi 2.700 millones de pesos por parte de CINFRE y de su extitular, Netza Hualcóyotl Salvatierra López, señaló que las instancias correspondientes tienen que hacer lo propio y en caso de comprobarse dicho desvío, se tiene que aplicar la ley. Yo creo que hay instancias. La Cámara, pues, lógicamente no tenemos ni documentos y yo creo que en este momento, pues, hay las instancias correspondientes. En lo que respecta a este nuevo comité y a esta Cámara, lo que nosotros proponemos son prácticamente reiniciar con el proyecto de Cámara, con buscar nuevas alternativas de participación y ya las instancias, lógicamente que le corresponda será quien dictamine. Con imágenes de Citlal y Aragón, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.